Ya quiero decir, que me ha dado una moneda en mi vida Hoy no es tu atención, que ese tanto corazón me envió A tocar de mí es para ti, me trajo el calor del beso De esos besos que te di, que jamás encontrarás Que te pases, que te ves No me viena a mí, no me ha dado una moneda en mi vida Hoy no estás conmigo, te has agredido Vida, te quiero Emocionando a veces, que me ha dado una moneda en mi vida Es que me ha dado una moneda en mi vida Es que me ha dado una moneda en mi vida Que tu amor nos ha amado, porque Cristo te está ¡Ella! ¡Ella! ¡Andate! ¡Ja! ¡No! 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 No! Música 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 Música